Hola, soy la Tercita, gracias por acompañarme en este nuevo video. Les voy a presentar, les voy a mostrar un intercambio que me llegó del grupo Escapadita con una linda compañerita que es Eli Peña. Este intercambio se trata de 10, que van a tener 10 regalos sorpresas. Vamos a empezar, 1, 2, 3, 5. Esta fue la cartita que me mandó, muy bonita. Mi nombre me encantó, la tarjetita está así, muy bonita, me voy a leer al ratito. También venía este, no sé, pero esos me encantan, es más así cuando los decoran con popote y todo. Muy bonito, gracias. Vamos a empezar con el número 1. Les gustó la manera, los minutos, los lazitos, los lazitos, bueno, el paquete ya lo había abierto, pero no he abierto qué es lo que contiene cada uno. Entonces, el número 1, voy a sacar así, creo que es más fácil. Los lazitos, muy bonitos. A mí me encanta este escapadita china, la verdad, me encanta. Ay, es un chocolatito. Ay, qué rico, muchas gracias. Un ratito me lo voy a comer. Bueno, este es el número 2. Es una cajita, muy bonita la cajita. Ahí está. Nada más que correos, ya saben cómo son correos. Me dio la caja toda, tachado. Y como que, ay, está muy bonita la caja, así todo. Bueno, este es, el, este, perdón, este es la cajita número 2. Bueno, aquí en la cajita número 2, ah, sí, tenía que traer un accesorio o un maquillaje. La verdad, esta se la destapé antes y me súper encanto. Este, 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 se viene dando como este que tengo en esta mano, pero está súper bonito. Y la cajita también, muy bonita, puede volverme a servir. Bueno, vamos con esta cajita, es la número 3. La verdad que está súper bonita, pero no le miento, las cajas que me vino de correo, estaba súper, súper, súper apachada. Y se apachó aquí tantito, pero ahí miren. Dando vueltas, 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 pero este es el frente y está, de verdad, súper bonito, todo muy bonito. Eli, te sacaste un 10. Miren, qué cosas están más bonitas. Les voy a hacer un ladito. Y está, cinta adhesiva con glitter. Ay, perdón, perdón, se cayó la cámara. Cinta adhesiva con glitter, miren qué hermosa está. Ay, muchas gracias. A ver, ¿qué más trae? Trae unos post-it. De panquecito, muy bonito, gracias. Otros post-its. Muy, muy lindos. De verano. Bueno, sí, de hoy necesitas todo. Muchas gracias. Ah, unas lentejuelitas estrellas. A ver si se logran ver. Muchas gracias. ¿No quiere salir? Ay, estos qué bonitos. Me encantan estas cositas, la verdad. No, la verdad no sé cómo se llaman, pero brats o algo así. No, 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 esos no son. Pero, qué bonitos. Muchas gracias. Me mando varios, eh, en un post-it. ¿Qué más? Oh, unas pinzitas decoradas. Ay, qué bonitas. Son muy, muy bonitas. Un corazoncito de foaming. Lo voy a tirar acá, sí. A que se me hace nada tan difícil sacarlo. Este, me imagino que este es un sello. Sí, sí, es un sello de bruxita. Muchas gracias. Ay, miren, estos son corazoncitos de foaming. Este es un borrador, una vaquita. Este lo van a cantar a mi sobrina. Muchas, muchas gracias. Esta mariposita de madera. Es un botón. Y un borrador. Muy bonito, muchas gracias. Bueno, ahí vamos en el tres. Ahora vamos con el paquete número cuatro. Es este. Quiero imaginar que este es el número cuatro. Es un sobre. Quiero imaginar que este es el número cuatro. Porque, este, no traen, no traen números. Sí, es el único que fue el cuatro. Entonces, este es el cabecet. Vamos a abrir. Mire. Está súper bonito. Y sobre también, la hojita está muy, muy, muy bonita. Me encanta todo lo que es decoraciones, de verdad. Todo lo que es decoraciones, me encanta. Bueno. Qué preciosa. Me imagino que sí, ella lo hizo. Está súper, súper bonita. Miren, con su lapicero incluido. Qué hermoso. Las hojas, qué bellas. Me encantan las clases de hojas. Así de ese color. Aquí, miren todo. Como lo hizo, súper hermoso, la verdad. Felicidades. Hermosísimo tu trabajo, amiga. Hermosísimo. Muchas gracias. Aquí vienen otros sobrecitos. Ay, qué bonito. Miren, están hermosos estos sobrecitos. Vamos a ver qué tienen adentro. Wow. Súper bellos, la verdad. Qué hermosos. Muchas gracias. Viene otro igual. Diferente modelo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al 5. 5 viene así. Papel china. Una roseta, creo que se llama esta. Muy bonito. Vamos a desatar aquí. Las escraperas sabemos que todos los reutilizan. Hasta el papel china. Bueno, yo es que el papel china lo utilizo mucho. Son borras troqueladas. Son borras troqueladas. Miren qué hermosas. Miren esta londa. Está súper bella. Qué hermosas cositas. Vamos a ver. Tiene algo que me llama la atención. Vamos a ver. Estas cositas son como engranes. Pero están súper bien. Súper, súper, súper. No los saco uno por uno porque si no, este video se va a hacer súper larguísimo. Este gatito me súper encantó. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Vamos a pasar al 6. El 6. Este sobre me encantó. Miren. Está hermoso. Disculpe. Disculpe si no lo puedo hacer más grande. Pero a mí me está muy chiquita. Y no les miento. De este lado está lleno de cintas. No le he limpiado. Cintas, plumones, de todo. Y es un pedacito que tengo nada más disponible. Un pedacito. Miren. Qué bonito. Muy, muy bonito. Este sobre, la verdad, sí, un súper encanto. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Ah, son hojas. De 6 por 6. Miren, qué hermosas. Muy, muy, muy bonitas, la verdad. Muy, muy bonitas. Les confieso que a mí me encantan más las hojas de 6 por 6 que las de 12 por 12. No sé por qué. Ay, eso de los muñitos está súper linda. ¡Ah! Esta, esta hermosa. ¡Qué linda! Muchas gracias. Todas muy coloridas y muy, muy hermosas. Esto me súper encantó. ¡Qué linda! Gracias. Ay, miren, esas rositas se miran tan reales. Esto es de otra. Estas son iguales. Y otra, qué buena que me mandaste otra vez. Está muy, muy, muy bonita. Ay, esta qué hermosa. Miren. Tiene al revés. Ah, no, es blanca. Miren. Ay, qué bonita está esta. Wow, 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 wow. Muchas hermosas 6 por 6. Muchísimas gracias. Bueno, la vamos por el 7. 7, 7, sí. Viene en papel china. Sí. Bueno, vamos a destapar. No sé por qué, pero en esta clase de la citó, me encantan bastante. Ahora destapamos. Bueno. Ay, miren mis stickers. Miren, qué bonitas. Estas de las copas están muy, muy bonitas. Ay, estos están así muy kawaii. Qué hermosas. Muchas gracias. Estos niquitos. Ositos. Esos que sí creo que son kawaii. Ay, patitos. Qué hermosos. Ay, estas gemas. Miren qué bonitas. Muchísimas gracias, la verdad. Estos helados. Wow. Están hermosísimos. Muchas, muchas gracias. Bien, me está encantando todo. Vamos por el 8. Todo rápido, porque no creo que se diluye mucho el video. Y luego, pues, estamos haciendo aquí. Creo que mi internet es aquí. Mi internet es súper rápido. ¿Qué sé? Está alto. Esta mega blanda está súper bonita. ¿Veis? Súper, súper grande. Ay, ay. Ay. Ya la rompí. Es una bolsita cargada. Miren qué bonita. Las flores están hermosas. O sea, vamos a sacar todo lo que tenga. Estas florcitas están muy lindas. Muchas gracias. Estos clips. Miren qué hermosos están. Los colores son los listones. Estos son como arco de iris y están hermosísimos. Muchas gracias. Ay, hemos visto. Miren. Este me super encantó. Gracias. Ay, otro chocolate. O sea, es que me encantan los chocolates, la verdad. Aquí viene. Ay, miren qué hermoso el color. Si vieran el color. Este lacito está súper bello. Muchas gracias. Ahorita me va a tocar componer todo el lugar porque si no, luego no se puede componer. Ah, son daicos. Ay, infinidad de daicos. Qué hermosos. Daicos o deicos? Cómo son? Ay, no dice. Ay, ay, esta bolita no dice. También muy lindo. No sé, pero esas bolsitas. Creo que ella las hizo o no? Ah, no. Esos bolsitas como negros. A mí todo me gusta. Bueno. Este es el número nueve. Y está un poquito, no. Bastante grande. Sí, ¿verdad? Miren. No, no, no voy a poner ni ver. Pero mira, voy a darle la vuelta así. Y así. Está enorme. Bueno. Este es el agua. Otra hermosa blanca. Pero ese sí viene completa. Qué hermoso. Qué hermoso. Ya sabes. No, 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 no. Miren qué. Es un papel verde. Ay, qué bonito ese atrapasueño. Qué hermoso. Todo está muy bello. Ay, le puso un nombre. Qué linda. Muchas, muchas gracias. Me encantó. La verdad que me mataste con el atrapasueño. Me encantan los atrapasueños. Te salió muy, muy bonita. La verdad que sí tienes gratidad para esto. Yo casi, te digo la verdad, como les dije en el chat, me estábamos platicando. Me cuesta bastante hacerlo, estas cositas. Estas son unas maderitas. Muchas gracias. Son un petón. Estos también ahí, pero se cayó. Muchas gracias. Ay, miren qué bonitos. Estos son char, algo así. Bueno, perdón, son gemas. Son gemas así de formitas. Muchas gracias. Tienen unas cositas así como teco. Sí, cosas troqueladas. Qué bonito. Muchísimas gracias. Me super encantó, la verdad. Y el atrapasueño, miseria. Hermoso. Gracias. Bueno. Ahora vamos con un último. El último, el último, el último, el último. Este hermoso. Me encantó. Esto me encantó. La pinita, miren qué linda. Este hermoso. Este fue, la verdad, este hermosísima. Me super encantó. Bueno, vamos a abrirla. Wow. Son dosas tamaño carta, eh. Esta de búho, perdón. Esta hermosa. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, la verdad. Búho. Esta de florecitas. Ahí. Ay, esta está bonita. Es que la quita. A ver, aquí mejor. Esta de florecitas. Miren, la verdad sí me gustan mucho. Cuando trae fondo negro. Súper fijaos, me gustan mucho. Estas. También estas como me encantan. La expo pasada compré bastantes de esas y las terminé rápido. Esta expo que fue de aquí de mi ciudad. Ya, ya, bueno, una ídola que vendía esas. De hojas por kilo. Miren, esta está muy bonita. Aquí otra de búho. Qué hermosa. Gracias. Y estas son así de colores. Muy lindos. Son dos. Estas me encantaron, eh. Esta está muy bonita. Ay, miren qué bonito. hermoso como estilo navidad si no me equivoco, así como nochebuenas todo, todo demasiado lindo, muchísimas gracias, me super encanto mil gracias mil gracias, que Dios te bendiga y esperamos si me toca volver a intercambiar muchas gracias, la verdad te lo hiciste con todo lo que me enviaste las cajitas super bien hechas son muy lindas, gracias bye